Soy Natalia Sánchez, reina del Departamento de Santa Rosa. Tengo 21 años. Representé la unión vecinal del barrio Primavera. Bueno, decidí presentarme, me insistían mucho mis papás, mi familia, mis amigos y mi nono, mi abuelo. Han sido vitivinícolas desde que han nacido prácticamente, así que lo traemos desde la familia en la sangre. Actualmente estoy cursando cuarto año en la carrera de contador público nacional y me gusta jugar al fútbol y me gusta jugar mucho al hockey también. Juego desde los seis años. Juego en la misma posición en los dos deportes, así que se ve que me gusta mucho el mediocampo. Estaba muy emocionada desde el primer momento antes de subir al escenario y después tuvimos la vendimia, el espectáculo y fue muy emocionante. Hubo un cuadro de las personas con COVID, así que nos tocó el corazón a todos los santarrosinos. Mostraron imágenes de personas que se nos fueron y especialmente la de un amigo, entonces me tocó mucho el corazón, me emocioné mucho. Y bueno, en el momento de la elección fue muy emotivo escuchar mi nombre o escuchar mi institución, así que súper contenta y feliz. Bueno, es un rol súper importante, un rol económico, cultural, social. Así que soy la voz de todo un departamento, de todos unos trabajadores vitivinícolas de nuestro departamento. Ojalá pueda cumplir ese rol de la mejor manera posible. Mi sueño como mujer, recibirme como persona y bueno, como mujer, formar mi familia en algún momento. ¡Gracias! ¡Gracias!